Bienvenidos al mundo de Catis, bienvenidos al mundillo de Catis. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Bueno, chicas y chicos, me alegro un montón. Mirad, yo he estado un poquito constipada, y ya llevo un poquito de resfriado mejor. Bueno, pues hoy os vengo con unas pequeñas completas, mirad, esta de esta mañana, que es sábado, en esta tienda, se llama Marimundo, mirad, y me he gastado, en Marimundo me he gastado 44,69. Ya chicas, os enseño el papel, y ahora os voy a enseñar mejor lo que he comprado, eh. Bueno, pues, he comprado, eh, esta colonia, de 150 mililitros, se llama Blue Wave, dos por una, estaba en oferta, chicas, dos por una, y me ha costado la colonia, 9,95. Esta colonia huele muy bien, chicos, eh, yo aprovecho, cuando la veo en oferta, se la compra mi marido, eh. Le he comprado dos, porque huele muy bien, y huele a limpio, eh, y me gusta que se ponga esta, porque huele, es un olor, se queda así, como perfume, pero con olor a limpio, y huele muy bien, eh. Bueno, pues, 9,95, chicas, aprovechad la oferta, e ir para vuestros maridos y comprarla, eh, que está muy bien, y hay que aprovechar las ofertas. Mirad, chicas, yo en Marimundo, suelo ir a comprar el detergente, suelo ir a comprar, porque está más barato que en ningún sitio, eh, y suelo ir a comprar muchas cosas. Bueno, luego he comprado esta pasta de Oral-B, Repair, esta, es que, chicas, las encías últimamente me están sangrando un poco, y tengo que ir al dentista, porque como tengo un poco de sarro por dentro, se me ha inflamado un poco la encía, pero bueno, yo creo que, que voy a ir al dentista, y con esta pasta, eh, que es para las encías que te sangran y compro de esto, y todo eso, este me ha costado 2,49, y viene el tubo que es muy grande, chicas, mirad, que tubo más grande, eh, y está muy bien, esta pasta, yo siempre que me salgan las encías, compro de estas, y viene muy bien, eh, y que más, mirad, he comprado también, esta marca de cepillos de dientes, de la marca Jordan, me he traído 12 picos de dientes, chicas, estos me han costado, estaban en oferta también, a 1,95, porque ya voy a tirar el que tengo viejo, porque lo tengo ya bastante tiempo, y me lo voy a reponer por uno de estos nuevos, chicas, los cepillos de dientes, tirarlos, eh, porque se os puede coger de no cambiarlos, infección en la boca, eh, bueno, que más, este mistol, que es nuevo, pone mistol cielo, yo por ti, lavo lo que haga falta, jajaja, que gracioso, pues este vale, mistol ultra vajillas, de 650 mililitros, de aloe vera, bálsamo, este vale 1,30€, luego mirad, estas servilletas, que llevo, 33 por 33, mirad, ya damos, estas servilletas, me han costado 1€, y son 100% buenas, bueno, son buenas, son buenas, eh, son blancas, y son buenas, lo que más, estas toallitas, para tener en casa, para mi perrito también, esta es 1€, que más, chicas, quería contar una cosa, esta mañana, cuando venía de comprar, de marimundo, mi vecina se le ha puesto malico, el perrito, y, y me ha dado una lástima, chicas, cuando lo he visto, lo llevaba aliado en una mantica, muy enfermico, muy enfermico, ya nos faltaba poco para morirse, y lo llevaba al veterinario, chicas, y he llorado y todo, me ha dado una lástima, chicas, los animales se quieren mucho, eh, son como miembros de la familia, y se quieren un montón, venga, a que más, yo cuando se muera el mío, voy a llorar también un montón, eh, porque la verdad que se quiere, como un hijo, eh, se quieren muchísimo, chicas, porque se les coge cariño, son tan cariñosos, eh, mi perrito Coco es de mi hija, pero mi hija ya no vive aquí conmigo, vive en su casa, y nos lo quedamos nosotros ya, como, como que nosotros ya somos su, su familia, pero mi hija también la quiere mucho, cuando viene a casa y todo eso, le da besos, se le tira, le da besos, juega con ella, los llorosos son muy cariñosos, chicas, hombre, tienen también sus punticos, eh, que a veces le da por la tres, eh, y no se calla, me vuelve la cabeza loca, una vez hice un vídeo, me acuerdo, que me llevaba la cabeza loca, que venga la tres, venga la tres, y digo, Coco, cállate, era un día de estos que le dio por la tres, y no se callaba, bueno, seguimos con la conflicta, he comprado dos desodorantes para mi marido, de estos de Williams, chicas, estos desodorantes son los mejores que hay, eh, si comprárselo a vuestros maridos, que veréis, como huelen a limpio, eh, y van echando un olor siempre a limpio, y un olor muy, como diría yo, muy a limpio, eh, estos dos me han costado a 1,99 cada uno, 3,98, no son caros, chicas, y son muy buenos, pero bueno, yo compro dos, porque así ya tiene, me ha ido, para una temporada larga, eh, luego me he comprado yo, esta barrita de labios, que está precintada, que está con el plástico, lo ves, de Essence, que es el número 16, chicas, mirad que color más bonito tiene, número 16, voy a ver si le puedo quitar el papel este, y os enseño, si, le voy a poder quitar, es que como vienen ahora de las cosas tan bien precintadas, chicas, le cuesta un trabajo quitarle los plásticos, vamos a ver, si se lo puedo quitar, chicas, que tal va la semana santa, bien, me alegro un montón, pues yo chicas, estos días de semana santa, no he salido de ningún sitio, he estado aquí en mi casa, recuperándome de mi resfriado este que llevo, y solamente he salido esta mañana a comprar, bueno, voy a ver si lo puedo abrir, ya está, mirad chicas, que precioso que es, es como un marrón, mirad, es precioso, es como un marrón, lo voy a hacer salir un suave, como un marrón en color vino, mirad, ya anda color vino, es precioso, chicas, mirad, lo acerco más de cerca, precioso, este es muy baratito, también me ha costado, yo lo he visto, yo cuando veo algo chicas que me gusta, lo cojo, pues este me ha costado, ahora después coger una toallita y me lo quito, 2,89, luego, he comprado estos pañuelos de Niki, por tener en casa chicas, porque cuando estoy resfriada, siempre me gusta tener, esto 75, luego mirad, me he traído, este Día Express, estaba en oferta con el vernet, mirad, era una oferta, este me ha costado, Día Express, 9,50, y lleva 44 cacitos, mirad, viene muy bien para lavar la ropa clara y de color, y viene con el suavizante, es que ya no me quedaba, me quedaba muy poquito, ah chicas, mirad hoy el look que llevo hoy, mirad, los ojos, llevo un rosita clarito en los ojos, mirad, la raya marrón arriba, no sé si se aprecia bien, y luego abajo llevo una rayita lila, mirad, y luego llevo unos polvos por debajo y encima un poco de colorete, mirad, y no llevo polvos por toda la cara, y todo eso no llevo hoy, llevo solamente un poco de polvos por aquí, por la zona del colorete, y luego un poco de colorete y ya está, sin maquillaje y sin nada, mirad, vamos a ver, porque yo creo que dos o tres cosas no las he puesto, pues bueno, pues por si acaso, los voy a enseñar otra vez, lo que os he enseñado antes, mirad, hemos dicho, este pintalabios, ya lo he enseñado antes, chicas, pero es que se me ha cortado, no sé si se habrá grabado o no, lo vuelvo a grabar otra vez, mirad, que es precioso, que es como color vino, que es este color, pues este hemos dicho, dono 89, estos niqui pañuelos líquidos, 75, el 10 press de la malita esta, 9,95 que venía, de 44 bocacitos que venía con el vernet, que más, esta pasta, ya lo he enseñado que para los dientes, chicas, porque ahora tengo las encías muy sensibilizadas y me tengo que poner de esto, para que se me vaya un poco la sensibilidad, eh, lo he enseñado también, estos dos desodorantes de Williams, que hemos dicho que valían, eh, desodorantes, 3,98 a 1,99 cada uno, para mi marido, este es de Nivea, que es para mí, 1,75, que huele a limpio también, y no te deja azul aquí en los sobacos, ni te mancha los sobacos, ni nada, eh, es muy bueno, por eso me gusta, eh, luego he comprado, chicas, este papel higiénico, pura celulosa, este me ha costado, este me ha costado, 1,95, luego he comprado este pintaguña también, mirad que bonito de Essence, este me ha costado 1,29, luego he comprado, chicas, perdonad, esta lejía, este me ha costado, este me ha costado, 1 euro, luego he comprado, este amoniaco, que lo tengo por aquí detrás, por no levantarme, este me ha costado, otro euro, otro euro, luego he comprado, este papel colgar, de la cocina, este, este me ha costado, papel multiusos, 1 euro, vamos por aquí, chicas, ah, y luego ya después, pues en total ha sido todo, aquí ha sido, ya lo he dicho, 44,69, eh, mirad que lista, y ya tengo yo aquí productos de limpieza, y colonias, eh, mirad que colonias, dos paquetes para mi marido, en oferta, 9,95, me interesa, eh, porque ya tiene para un montón de tiempo, mirad que está siempre comprando, chicas, que calor que hace, por favor, voy a quitarme un poco la gasta, bueno, ahora, después he entrado a la peluquería, a la panadería, y he comprado, chicas, estos rollitos, mirad que lo enseñe, estos rollitos de semana santa, mirad, qué pitas tienen, son de, para el café, pues esta tarde para merendar, por si tiene alguien, eh, pues estos, estos son de una panadería, de aquí, de Molina Segura, estos son de la panadería, pastelería, confitería, el alería, la era, eh, y luego he comprado, también, dos barras de pan, tres barras de pan, y los huevos estos, y me costó todo, unos 5 euros y algo, eh, bueno, chicas, es que se me va a costar, perdonad, pero es que se me va a costar, bueno, pues hasta aquí, han llegado mis pequeñas compitas de hoy, si os ha gustado, dadle al like, suscribiros, y muchas gracias a todos los suscriptores y suscriptoras nuevas, que se están suscribiendo, que estoy muy contenta, que vamos ya por 1.600, eh, y son muchísimas, chicas y chicos, pues muchísimas gracias, por todos los suscriptores nuevas, si no los que se están suscribiendo, y por las que ya tengo, que las tengo ya mucho tiempo, muchos besitos, y abrazos, y os mando aquí muchos saludos, para todas las que me han dicho que las salude, y no he hecho vídeos de saludos, las saludo desde aquí, que ya sabéis quién son, y les mando muchos besitos, quedáis todas saludadas, adiós. Adiós.